Ustedes saben cuántos negocios están cerrando porque no tienen empleado. Pónganse en el lugar de un dueño de negocio y ya no va a ser un desempleo inducido, ya va a ser un desempleo natural por la falta de oferta de trabajo. O sea, si usted tiene tres, tres dólares en la cartera, dos están sustentados por la productividad de este país y uno es aire frito. Uno se la colaron, los ladrones lo imprimieron y te lo metieron. Está llegando los Estados Unidos de América, este gran país, a una profunda crisis económica. Estamos en una inflación que puede convertirse en un detonante de esa crisis económica. Desempleo que hay hasta ahora es un desempleo por las medidas sanitarias y por los rescates que están dando estos cheques de estímulo. y bueno, y el unemployer. Entonces hay gente que prefiere estar en su casa y no trabajando porque gana más o gana lo mismo sin trabajar. Pero eso se podrá revertir de qué forma. Vamos a tratar de ver un poco qué está pasando, pero tratar, pero tratar también de prever cuáles son las reacciones, cuáles son las medidas que la administración Biden está tomando para contrarrestar esto. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ustedes saben, el año pasado una pandemia en marzo se comienza a cerrar la economía. Cuando se cierra la economía porque la medida fundamental fue el distanciamiento social. Pues entonces ahí hubo lo que nosotros o lo que yo le llamo ahora un desempleo inducido. O sea, no es un desempleo provocado por una crisis económica o por un fenómeno económico puntual o acumulado. No, es un desempleo que se provoca porque es la medida sanitaria. Cómo se contrarresta ese efecto de la gente sin trabajar y sin dinero? Cómo se paga la renta? Cómo se compra los alimentos? Cómo? Qué pasa? Cómo la gente lo hace? Bueno, ahí viene el primer rescate, viene el primer rescate y en ese rescate. Lo primero que hacen es imprimir 1.9 trillones. O sea, ahí ustedes lo vieron, o sea, imprime en la administración. Trump empieza a imprimir billetes atroche y mocha. Aquello significó que aumentó el circulante en dólares circulantes. La cantidad de billetes en la calle aumentó un 25 por ciento. O sea, había 15 mil billones y de pronto salen 10. De pronto aumenta a 19 billones, o sea 19 mil billones. Entonces tú dices, bueno, qué está pasando aquí con este aumento de la masa monetaria, con el aumento de ese circulante? Qué va a pasar? Bueno, inmediatamente qué pasa cuando hay un exceso circulante? Inflación. Por qué? Porque hay más dinero que productividad que los soportes. Ya eso lo sabemos, eso es lo que está pasando en Cuba. Pero si a eso tú le sumas que está el desempleo, es un fenómeno bastante delicado porque la relación señores economía en macroeconomía, la relación entre desempleo e inflación es que cuando aumenta el desempleo, disminuye la inflación. Cuando aumenta la inflación, disminuye el desempleo. Por qué? Porque la inflación natural es la inflación que se provoca por el exceso de la demanda. La gente quiere más cosas que la que hay y eso hace que aumenten los precios. Bueno, si a eso tú le pones que imprimen billetes, pues eso hay más dinero, hay menos cosas. La gente quiere comprar más, aumenta todavía más la demanda y hay menos cosas para ofrecer. Esa es la inflación natural en la economía. Entonces cuando hay esa inflación natural, la gente empieza a producir más para poder cubrir la demanda, entonces hay menos desempleo. Por eso aumenta la demanda, baja el desempleo, sube el desempleo, baja la demanda. Esa es la relación natural entre desempleo e inflación, que son los males fundamentales de la macroeconomía de cualquier país, no solo los Estados Unidos. Ahora qué pasa? La visión del presidente Trump o la visión del equipo económico del presidente Trump en ese rescate fue una visión de rescate a la microeconomía. Se llama dirigido a las empresas, a los negocios. Vamos a salvar empresas, vamos a salvar negocios, vamos a pagarle dinero a la gente, pero vamos a pagarle dinero directo. Digamos que buscando parecido que no fue completamente, porque al final se emitió muchísimo dinero, pero también y bajando los intereses para que se estimulara el consumo. Esa era una medida que se acerca más a la economía o a la escuela de la economía de Milton Friedman. O sea, Milton Friedman decía que el Estado tiene que tener un equilibrio en los gastos, o sea que tiene que tener la misma cantidad de ingreso público con gasto público. ¿Qué pasa? Como ustedes saben, a finales ya de su mandato, ellos estaban proponiendo otro rescate. Ese rescate ustedes lo vieron, se demoró, no lo aprobaron. Con el Congreso en contra, los demócratas en su mayoría decían que no, que no, que ellos querían poner más, querían poner menos. Ellos querían cambiar esa visión económica y que ya no fuera solo microeconomía, sino también querían entonces política de gasto público. Vamos a hacer infraestructura, vamos a trabajar en medio ambiente, vamos a rescatar el gasto público en las escuelas. O sea, que decía Keinen que ya no solamente era que esa demanda general, también había que agregarle a su variable el gasto público y la exportación, o sea, aumentando el gasto público. Pues eso se crea infraestructura, creaba empleo, entonces aumenta la demanda general, baja el desempleo, sube la inflación, baja la demanda general, sube el desempleo, baja la inflación. Entonces las variables son las mismas, solamente que Keine le agrega el gasto público y le agrega las exportaciones. En el caso de Freeman solamente era consumo e inversión. En el caso de Keine, consumo e inversión, más gasto público, más exportación. Y eso sumando era la demanda general. ¿Qué pasa con esto? Lo que es muy peligroso para la economía es que se mantenga a la par el aumento tanto del desempleo como de la inflación. O sea, si lo natural es que uno baja cuando el otro suba, si ambos suben a la vez, es crisis económica a la vista, porque eso no se resuelve con esa fórmula de Keine, que es la que está siguiendo el presidente Biden. ¿Qué pasa? Gana el presidente Biden inmediatamente ellos aprueban. O sea, ya teníamos un 25 por ciento de aumento en el circulante. Está hablando que uno de cada cuatro dólares que estaba circulando era aire frito porque era impreso. Son cosas de ladrones que ponte tú a imprimir billete, métete con una fotocopia, pon un billete a 100 y fotocopia a otro y sácalo. A ver si eso no es falsificación de moneda. Bueno, el Estado hace eso. Su política monetaria le imprime billetes a drones, cosas de políticos. Bueno, qué pasa? Que con el presidente Biden ya inmediatamente se aprueba lo que estaba esperándose desde la desde el mandato de la gestión del presidente Trump, porque ya ellos ganaron, pero la aumenta el ingrediente, desvía la atención de no solo las empresas, sino también a gasto en infraestructura, rescate a empresas públicas. Se mete muchísimo dinero en la bolsa. ¿Qué pasa? Empieza. Si a eso tú le sumas que como las medidas ejecutivas que hizo, una de ellas fue cerrar el permiso que había para que pasara el oleoducto de Keystone. ¿Qué fue lo que pasó? Aumento de petróleo en los Estados Unidos. Cuando aumenta el petróleo de Estados Unidos y a eso tú le sumas que aumente el petróleo por la demanda internacional, pues entonces hay un aumento del petróleo, que es el principal commodity. El petróleo es lo que mueve todos o la mayoría de los commodities, porque tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la generación de energía, tiene que ver con lo con la por la producción de plástico, con la producción de químicos. Entonces, si se aumenta el precio del petróleo, oigan esto, se mantienen los intereses bajos y ellos siguen imprimiendo papeletas. ¿Qué pasa? El desempleo sigue inducido. Hay un cheque por un employer que sigue el desempleo estable, digamos, pero altísimo, pero también sigue la inflación aumentando y ya no por la demanda. Ahora esta inflación aumenta por el aumento de los costes. ¿Por qué? Porque se suma la demanda que la gente tiene billetes, los intereses están bajos. Déjame coger préstamo. Estoy en la casa sin trabajar. Déjame gastar porque tengo que gastar. Me compro un carro, me compro dos carros, saco una casa nueva, me voy de viaje o aunque sea dentro de Estados Unidos porque tengo billetes y además está bajito el interés, no hay problema y me lo están regalando. Además, eso que pasa aumenta la demanda, la gente empieza a consumir más, pero el precio de los costes, de todos los commodities, de las materias primas, de los cereales, de los alimentos, todo se dispara. Y díganme a cómo está la gasolina, pero díganme a cómo este hierro, pero díganme a cómo están los cereales, pero díganme a cómo están las casas, pero díganme a cómo está el precio de los autos usados, o sea, ya no los autos nuevos. De pronto por la pandemia muchísimas fábricas dejaron de producir los autos usados. El inventario que queda viene en las grandes corporaciones, los que se dedican a ese negocio y compran por lotes enormes que hacen la subasta, aumentan los precios, entonces aumenta los precios de los carros, aumenta los precios de los alimentos, aumenta los precios de de los de las materias primas, aumenta los precios de los recursos naturales como el petróleo. Qué pasa con eso? Aumenta los precios de todo inflación, pero se mantiene entonces el desempleo inducido porque todavía la gente no está regresando al trabajo. Qué hace la administración Biden ante eso? Vamos a imprimir más billetes. Ahí viene otro rescate que quieren preparar o que ya está propuesto de otro. Ellos abren su rescate desde que empiece en marzo, se apruebe el primero y sale el dinero. Ya eso es un 10 por ciento más de aumento de la masa monetaria, que significa uno entre 10. Pero si tú le sumas que ya ellos están preparando un nuevo rescate, que aumenta un 15 por ciento más el circulante, estamos sumando un 25. Si ese 25 por ciento de aumento del circulante en dinero, tú le sumas el 25 que traemos el 2020. Estamos hablando de un 50 por ciento de el aumento del circulante en billetes en la calle. Ustedes saben qué significa eso? Que cada dos dólares imprimen uno. O sea, si usted tiene tres, tres dólares en la cartera, dos están sustentados por la productividad de este país y uno es aire frito. Uno se la colaron, los ladrones lo imprimieron y te lo metieron. Qué va a pasar en eso? Bueno, ya ustedes saben si aumenten circulantes y si el petróleo no baja, que no parece que va a bajar y si el desempleo no baja, que hasta que no quiten el un empleo no va a bajar. Entonces de qué va a depender? De qué tan rápido reacciona la administración Biden y su equipo económico sobre esas variables? Ok, se fueron por el camino de Keynes, que dice que dice que en su teoría general. Bueno, él dice que la inflación, el desempleo son los peores males de la macroeconomía, se resuelve con el aumento o la disminución de la demanda general. La demanda general señores de economía, pero es del libro lo pueden ver donde quiera. La demanda general es igual a la suma del consumo más las inversiones. Y en el caso de Keynes, le cuela el gasto público y le cuela las exportaciones. Cómo tú manipula eso? Perfecto. Tú quieres aumentar el consumo, pues tú vas a los impuestos. La gente tiene menos impuestos, tiene que pagar menos impuestos, tiene más dinero, gasta más. Tú quieres aumentar la o que vamos a aumentar la demanda general para que tú quieras aumentar la demanda general, para que aumente la inflación, pero baja el desempleo. Ok, que tú haces con las inversiones? Pues entonces tú dices, bueno, baja los tipos de interés, baja el interés para que la gente pida más préstamos e invierta más. Ok, perfecto. Eso va regulando también el desempleo porque invierte más, crea, crea nuevos puestos de trabajo. Perfecto. Hasta ahí con Kenney. Pero qué pasa con Kenney? Que Kenney le da mucho peso también al gasto público. Entonces qué haces? En deuda el país tiene déficit fiscal porque aumenta los presupuestos estatales. Y es lo que estamos viendo. O sea, cómo tú compensa cerrando un oleoducto? Que lo que hizo fue que se disparó el precio del petróleo. La gasolina está moviendo a cómo lo estamos pagando, que también tiene gran agravante, que el petróleo internacionalmente subió. O sea, el doble del 2020. El petróleo está ahora doble que como estaba en el 2020 en junio. Pero no solo eso, sino que también hubo desempleo, porque todos esos obreros que trabajaban en la construcción de ese oleoducto, bueno, pues se quedaron sin empleo. Bueno, ahora cómo quiere contrarrestarlo? Según el presidente Biden o según su equipo económico, pues dice vamos a hacer más gasto público, vamos a construir infraestructura, carretera, vamos a trabajar con el medio ambiente para que la gente deje de comprar un tipo de carro de combustión interna, pero vamos a hacer inversiones con dinero público para las energías que yo le llaman alternativa y le llaman renovables. Nosotros le llamamos alternativa. Entonces todo ese paquetazo de dinero que se imprime al final, si no logra, si no logra que la gente se integre al trabajo, si no logra que eso aumente el consumo, verdad? Si no logra que eso se en algún momento se regule el gasto público y le voy a decir cómo lo van a hacer. Y si no logra que en algún momento baje la inflación, es una crisis inminente. Como ellos pueden hacer para que eso no pase? Muy sencillo, van a aumentar el interés, porque si aumenta el interés, qué pasa si aumenta la tasa de interés? Hay menos préstamos, si hay menos préstamos, qué pasa? Hay menos inversiones, hay menos consumo, baja la demanda general. Qué pasa cuando baja la demanda general? Baja la inflación, verdad? Pero aumenta el desempleo, perfecto. Qué van a hacer también? Tienen que aumentar los impuestos, porque si no aumentan los impuestos, un déficit fiscal tú no puedes seguir imprimiendo billetes. Ya está a uno cada dos hablando del 50 por ciento de circulante es aire frito, es billete sin ningún respaldo en los dos últimos años. Los paquetazos que han hecho ellos no pueden seguir. Me están llevando a colar, si el dólar se va a desplomar. Si se desploma el dólar, se desploma la economía norteamericana, porque esto es una economía del dólar, como ellos lo mantienen. No van a poder hacer una guerra, porque si hacen una guerra en un territorio beligerante como el Medio Oriente, hay hasta el petróleo. Si hacen una guerra, se dispara el precio del petróleo y está peor todavía aquí. O sea, la tienen bien difícil si no se reacciona. Entonces, señores, en un plazo o sea, yo me atrevo a decirlo en un plazo de cuatro, cinco o seis meses, porque eso no se frena así de que tú dices un día para otro. Se frena la inflación y se frena el desempleo. No, ni tampoco las medidas se toman mañana y se ve un efecto inmediato. Esto es una economía enorme que va a pasar en un plazo de cuatro o cinco meses. Se va a seguir disparando los precios. La gente va a empezar a incorporarse, van a seguir tomando préstamos y van a pensar que tienen abundancia. Va a parecer que estamos en el período de las vacas gordas. La gente va a tener billetes, se va a comprar dos carros, va a meterse dos casas. La misma casa mía la refinanza y me compro la tercera. Todo eso ya está pasando, pero va a seguir pasando por cuatro, cinco o seis meses. No creo que más de ahí. Si llega ahí, cuando llegue, qué van a hacer? Porque va a ser insoportable inmediatamente aumento de los intereses. Qué va a pasar cuando aumenta los intereses? No se frena todo tipo de inversión, se frena todo tipo de compra. Se acabó la compra de casa abajo de intereses o si no negociaste una tasa a 30 años. Cóbete tu mortgage a cómo viene, porque te lo van a aumentar. Te van a respetar dos años, cinco años, lo que tú hayas puesto por contrato. Pero después te van a aumentar la tasa, porque cuando se aumenta en la Reserva Federal, se ven que el banco central ya se aumenta en todos los bancos comerciales, porque eso es una tasa que se fija. Ok, pero qué van a hacer también impuestos para recoger circulante? Y qué va a pasar cuando se le recoja circulante a los que tienen el dinero para invertir menos inversión. Entonces mi consejo en esta época de bonanza, de vivir sin trabajar. Todo eso es un empleo, todo eso cheque, todo eso es bien y lo todo eso que está apareciendo, la casa que vendiste, que la vendiste a 100 mil dólares más, porque de pronto hay un calentón en el precio inmobiliario en la Florida. Todo el mundo está comprando casa y la casa que valía 200 se está vendiendo por subasta. Te ponen tres ofertas y la vendes en 300 mil todo ese dinero. Señores, clávenlo, ahorrenlo, porque lo que viene va a ser difícil. Fíjate, no estoy diciendo que viene una crisis, pero si por naturaleza tiene que venir una contracción, se va a contraer aún más. Esta bonanza de que la gente tiene mucha liquidez es con aire frito, no es con productividad. La otra lo más peligroso puede ser es que esto deje tantas bajas en el camino. En la micro economía. Ustedes saben cuántos negocios están cerrando porque no tienen empleado. Pónganse en el lugar de un dueño de negocio, dueño de negocio no tiene empleado para trabajar porque el empleado gana más que lo que tú le pagas, porque en un empleo se está en su casa, gana más que lo que tú le pagas por nómina. Entonces no tiene empleado, pero un dueño de negocio tiene que lidiar con el aumento de todos sus costes. El negocio que hagas busquense a ver cómo está la cabilla para la construcción, a cómo está el cemento, a cómo está la arena. Búsquenlo, o sea, esto es público, estos precios, la madera. Todo eso es aumento del costo para para construir una casa, para construir un edificio, para poner ventanas de aluminio. Si todo eso aumenta, pero solamente el transporte ya aumenta todo, aumenta la producción de alimentos, aumenta todo como lo están viendo. Qué va a pasar con esos negocios que no pueden lidiar con que si su producto no es más competitivo, no tiene el premio de que la gente le compra. Para él no tiene la capacidad de aguantar tres o cuatro meses sin recibir ingresos suficientes o tiene impuesto acumulado o tiene interés acumulado de que su negocio lo abrió con un con un préstamo. Qué pasa con todos esos pequeños negocios? Cierra qué pasa si esos pequeños negocios cierran? La gente se queda sin empleo y ya no va a ser un desempleo inducido, ya va a ser un desempleo natural por la falta de oferta de trabajo. Imagínense ustedes que en vez de reaccionar a tiempo como está haciendo, por ejemplo, la Florida con el gobernador Dizante que está diciendo se acabó el un empleo, eso es para que la gente se ponga a trabajar para evitar esto, que ese desempleo inducido por la medida sanitaria se convierta por el por el impacto que ha tenido en el pequeño negocio en un desempleo natural, porque la inflación por el momento no va a bajar. Si el desempleo no baja, si la gente no se pone a trabajar y sigue o se mantiene y la inflación sube, es crisis inminente. Entonces, a qué está apostando el equipo económico del presidente Biden? A que la gente se va a incorporar a trabajar ahí con las vacunas, que también fue gasto público porque todo eso gratis. Bueno, por las vacunas la gente se va a sentir seguro, va a ir a trabajar. Pero no es solamente con la vacuna, es también quitando el un empleo. Si no quita los estímulos y no quitan el rescate, si no quita lo que se paga para que la gente deje de trabajar o para que la gente esté en su casa sin hacer nada. Si no lo quitan, ya están poniendo en peligro este país. Es la única variable que tienen en la mano para que el desempleo baje. La inflación va a seguir subiendo. La gente va a tener dinero porque está trabajando. Vamos a estar contentísimo. Todo mundo va a decir mirar en lo que hablo, fue una bobería porque yo tengo dinero, pero en seis meses se va a desinflar ese globo. Un aumento del gasto público que ya no lo puede sustentar ni imprimiendo ni produciendo para cobrar más impuestos, porque ya la gente te va a decir no quiero más, no quiero pagar más impuestos. Cuando eso pasa, la única arma que te queda, la única variante que te queda o una de las que más se gasta, que van a echarle mano y van a intervenir. La gasto en las políticas sociales ya verán recortes. Por ahí anda una ley para 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 deportar personas. O sea, esa campaña de que va a morir las fronteras, pero se están promoviendo leyes para deportar personas. O sea, están ahí. Infórmense. Nosotros no podemos estar nada más tirando y la que estamos haciendo aquí. Fulano hizo esto. Terminal, solo vivimos los Estados Unidos y nuestro futuro depende de conocer cómo funciona este país. Sí, porque aprueba una ley para deportar, para quitarse los subsidios a los emigrantes, porque no son buena gente nada, porque para poder gastar en carretera tienen que quitar ese dinero de otro gasto público y que van a quitar. Van a quitar los futas, van a irle arriba a lo que no genera empleo, porque lo que necesitan es generar empleo para que bajen desempleo, aunque aumente la inflación y que la gente tenga sensación como la felicidad de la Coca Cola. O tu ahora la Coca Cola, tú la destapas, suena y tú te sientes efervescente, pero métete 10 minutos con una Coca Cola destapada para que tú ya sabes a café viejo frío. Así que haz como hicieron los otros investing, que no nos hicieron caso un año atrás. Ahí están llorando porque perdieron su dinero. Haz como lo que hizo, como lo que hicieron con con Gargamel, que le dijimos todo eso es mentira. Ahí están asustados, quitando un nombre de perfiles y que nadie lo vea y metió en su casa y no responden los mensajes, porque tienen vergüenza, porque hicieron el tonto. Bueno, haz igual y todo el dinero que te entre de rescate, de préstamo, de nuevo empleo, que te pague, de que gasta mételo en deuda tóxica, saca tarjeta de crédito, cómprate tres casas, 25 carros y vete a 35 viajes que cuando en diciembre aumenten los intereses. Verdad? Que cuando aumenten los impuestos, que cuando los empresarios dejen de producir por la incertidumbre o dejen de invertir por la incertidumbre, que cuando los precios no se van a bajar tan rápido porque el coste del petróleo o el precio del petróleo siga aumentando y la tendencia es que aumente. Entonces ahí vas a ver lo que es no ser precavido, porque es que la economía es como el organismo. Tú no puedes afectar un órgano sin saber qué daño colateral va a tener, porque el organismo es la interrelación de todos los órganos, se llama así organismo. Entonces la economía es un organismo que depende de sus actores y siempre trae una consecuencia cuando tú afecta a uno de ellos. El precio del petróleo es un aumento de todos los precios, el precio del cereal, eso es un aumento. El precio del cereal aumenta el precio de la carne, el precio del petróleo aumenta el precio de la carne porque la transportación, la generación de energía para darle agua, para cortar el pasto, para para todo, para ir a pesarlo, para que el veterinario vaya a tu casa. Todo eso aumenta, aumenta la gasolina, todo el mundo aumenta los precios. Entonces ahí ven lo importante primero de votar a saber quién, por quién es que tú estás votando y muy importante la estrategia económica que vas a plantear. Yo no vi a nadie hablando de eso, al menos no entre los latinos. Todo el mundo hablaba que no, no, porque va a ir a abrir, porque no va a dejar ir a Cuba. Pero cuál era la estrategia económica? La estamos viendo ahora. Pero tan importante como votar está después que está hecho. Bueno, ya salió. Bueno, pero ahora no vamos a exigir que sea una buena estrategia económica. Vamos a dejar que algo que haga un burócrata nos afecte los bolsillos nuestros o afecte que tú te quedes sin casa o afecte que te quedes sin trabajo o afecte que tenga que entregar tu camión o afecte que tenga que entregar tu carro. Afecte el precio de la medicina, afecte el precio de la alimentación, que tenga que comer menos o salir menos o comprar menos ropa. Entonces esa es la responsabilidad ciudadana. No solo votar, sino estar atento con lo que están haciendo. Está muy bien que nosotros estemos pendientes de lo que está pasando en Cuba, pero así mismo tenemos que estar pendientes de lo que está pasando donde nosotros vivimos. Porque si no, nos pasa por arriba, no estamos preparados y detrás de la risa es lo que estamos ahora, pues vendrá el llanto.